¡Ay, qué pedo, vatos! ¿Cómo están? Pero que estén súper chingados, mire, o sea... ¡Está en tu estudio! ¿Qué? ¡Me pintaste. ¡Eso es donde viste a mí! ¡Claro! ¡Y está viva esta hija de puta! ¡Los hombres en blanco vienen! ¿Tienes decir los guardias? ¡Este camino! ¡Folvíame! ¿Cómo dice Thor, güey? ¡Hijo de perros, hijos con vida! ¡¿Qué de...? ¡Oh, no! ¡Claro, morra! ¡Tengo esto! ¡Vamos de tu escondidora! ¡Mundo la última! ¡El gas! ¡Sí! ¡No es bueno para los seres vivos vivos! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡No me voy a mover hasta que lo malo esté establecido a la derecha! ¡Folvíame! ¡No te voy a mover hasta que lo malo esté establecido a la derecha! Una herramienta. Bien, eso debería hacerlo. Vamos a mover. Yo te protejo, no hay pedo, ni pedo. Oh, ya valió madre. Este, yo digo que corras. ¿Para dónde huir? ¿Es tu papá? ¿Es tu papá? ¿Suegro? Mi esposa, mi esposa. Me dame la obediencia. Ah. Perdón, es... Es su esposa. Estás sola. Estás dejando esta isla crazy. Este... Es viuda, así que... Nárgate de aquí. Estás sin lugar. No te quedes entre mí y mi esposa. Dijo que es viuda. Bueno. Los putazos. Pierce. No. No. Mauro. La casámara de mí. ¿Por qué me dejó que te llevara a ti, cuando no puedo descargar tu cabeza? ¡No me dejé de verlo! ¡No me dejé de verlo! ¡No me dejé de verlo! ¡No me dejé de jugar con ella! ¡No me dejé de verlo! No hay que protegerla, sino que su identidad, su poder, es lo que sufrirá. ¿Qué? Sara ha visto cosas, ha hecho cosas que no puedes comenzar a imaginar. ¿Puedes aún salvarla si te dijiste que es más peligrosa que yo? Ella es fuerte, físicamente y mental. No puedes hacer el malo de pensar que es una mujer fiebre. Sara ha estado en la presencia del Mith por mucho tiempo. Incluso si fuera de Dark Order, todavía escucharía su nombre. Y el culto siempre estará aquí, esperando por ella. Entonces, nos sacamos de ello, los miembros. Están fuera de tu liga, detective. Ellos controlan toda la isla. Ella finalmente sugerirá a su poder. Y el mundo caerá con ella. No, 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 no. No nadie puede escapar del rey de la Destinidad, dicen. Pero lo cambiaré. Lo cambiaré. Lo salvaré. Si Como que te tardaste, no? No Se moria? Adias Ay señor Pero por qué Hemos llegado a esto, eh? No vas a haber visto un espejo, no? Tras la muerte de Colden Pierce cae víctima de Alucinaciones y deambulan Por el Instituto Ribeside Se encuentra a Sarah Hawkins viva y prisionera Del Dr. Fuller, la última Confrontación entre Charles Hawkins y su mujer Desvela que el hombre, bajo su apariencia monstruosa Trató de protegerla de la influencia Del mito, le advierte a Pierce De que si Sarah sucumbe Ante los encantos de lo oculto Pederá su voluntad y permitirá a la secta Llevar a cabo su plan, invocar a su Dios maligno a central Ahora Pierce debe Averiguar la situación de Sarah Hawkins Y encontré la forma de protegerla Dice que ella es más peligrosa Que el vato, eh? Quien sabe Osea, te voy a estar vigilando, mujer, eh? Hija de tu madre No parent should have to bury their child Knowing it's me that put him there The guilt The guilt Will never go away I feel your pain I'll do anything to get him back Anything My work Was what lured me here in the first place To begin showing me things Things I never should have painted Things Charles should never have seen Things Charles should never have seen What am I to you? I took care of you I took care of you Saved you from your miserable life You'll never find a man better than me You owe me I owe you nothing We'll leave now You're not going anywhere You're mine You're mine You're mine Oh Eso es lo que pasó en la... Cuando Pierce estaba investigando Esto está que ar... No, Javi, no lo hagas, no El viejo también, este... ¿Se quemó? Así murió Ya Simon Vamos, ya está terminado No sé si esto... Ok, es un juego que creo que... Decisiona, ahí te dicen, ¿no? La historia te ha cambiado, así, bla, 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 ¿no? Pero, ¿afectará así mucho? ¡Ay, qué... La madre! Patos, si me permiten, este... Ah, maldita sea, wey, odio cuando no puedo estornudar Estamos con Drake Cantame una canción... ¿Por qué traigo esto, wey? ¿Por qué hice esto? Para presumir... Miren mi encendedor ¿Ya lo vieron? Hawkins, ahí están ¿Qué? ¿Qué peo? Mr. Pierce Estamos esperando por ti ¿Qué? Good Sarah no tiene mucho tiempo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ah? ¿Crees que me haría que te daría confrontar el oculto sin supervisión? Esto es demasiado peligroso para un... ...como tú Algernon Alginon I need to talk to Mr. Pierce Very well, Sarah I will be in Charles Hawkins' office ¿Viste mi encendedor, wey? Mira Te diría, Kate Qué bonito You seem different Yes When I woke up this morning My mind was sharper Cleaner I can still hear the voice calling me It is so strong So ancient Enticing Dangerous I may never be able to escape His grip But for now I can keep it at bay I know what I owe you Mr. Pierce But I can't come back To Boston with you You've been friends For a long time Hiding each other's secrets I trust him What are you planning to do I must find it And kill it I am the only one Who can end its slaughter No No, you will come with me To Boston I owe you no obedience This isn't about what you want Or don't want to do You would risk destroying the world Just because you can't face The consequences of your actions I am willing to atone for my sins No You're just trying to erase All proof of the mistakes You've made I know what I have done I will not rest Until the creature Is sent back to its dimension ¿Qué es esto? You can't give up Even knowing the stakes Yes Thank you Still I won't let you go What? You will stay here Until I find a safe way To return to Boston That's ridiculous Listen Algernon knows of a way To protect me Help him find what he seeks And we may all survive this battle All right I'll help you Yo veo mi encendedor Ve Mira Voy a quemar el pelo Hablar con Alhan Drake ¿Dónde se va a estar to? ¿Dónde va a estar? Ah, es tú. Estoy aquí para ella, no tú. No me importa por qué estás aquí. Tu utilidad es la única cosa que importa. ¿Cómo protegeramos Mrs. Hawkins de la influencia de las fuerzas que acercan a ella? Por seguir con Charles Hawkins. Que imbecil de un tío, por supuesto. ¿Qué dices? Él encontró algo. Un amulet. El símbolo en la caja podría proteger Sarah. ¿Pod? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. A-S-T-A-M. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature, and to be able to do so, I need the key to Hrye. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief, Charles, has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. This box would be the link to the Shard Hawkins where I've seen it before. You have something here. You have someone here. I've got the boost. No sé si me puedo ir o no sé Creo que no, ¿verdad? ¿Vuelvo con ella? No Encontré el amuleto No recuerdo haber visto algo así, güey, en la neta Ahí he quitado las cosas de ahí ¡Ey! ¿Hola? ¿Esta boceta considera hasta la reliquia escondida de H.P.O. Chajal? ¿Dónde lo he visto antes? No sé, no me acuerdo, güey ¿Esta será Hawkins diciendo la verdad? Vamos a utilizar nuestra imaginación ¿Qué tipo de ritual estaba preparando? ¿Qué tipo de ritual estaba preparando? ¿Qué tipo de ritual estaba preparando? ¿La pintura de la pintura está presentada aquí? ¿Qué tipo de ritual estaba preparando? ¿Cómo se rechaza? ¿Está miedo? ¡Vamos! He visto esta calaca a un lado de esta estatua, no sé. ¡Ah, tiene tu tocha ahí, wey! ¡No mames! ¡Qué rudo, eh! ¡Sí, a dónde está este pedo! ¡No, se! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, mucha ayuda, no! Esta es la habitación del morro, ¿no? Bueno, era. ¿Y aquí? Se ve como que es aquí, pero... ¡Pero no es aquí! No, ¿verdad? Va a aparecer, ¿no? Vale, vamos a bajar. Vale. Aquí. ¡No! ¿Está aquí abajo? ¡Ah, no está aquí! Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Eh, sí lo había visto entonces, ¿no? Sí, ya me acordé. Eh. Este es el amulet que Drake was looking for. ¡Ah, su madre! ¿Qué pasó, wey? ¡Miren quién está aquí! ¿Cómo estás, Bradley? Ah, es tú, Piers. Estoy solo preocupado por Marie. Quiero decir, Dr. Colden. ¿Tienes alguna noticia? Estoy muy desculpado, Bradley. No puedo hacer nada para salvarla. ¿Qué significa? ¿Qué pasó? No estoy seguro de qué pasó. Pero encontré su cuerpo en el bosque de Riverside. ¿Estás seguro de que no tienes nada que hacer con eso? Si no hubiera tratado de ayudarte, podría todavía estar vivo. Estoy desculpado. Realmente. Es ese esco, Fuller. Yo prometo que lo haré. ¿Qué te dicen, Piers? ¿Estás conmigo? No hay miedo, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of Destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have faith. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es la historia de Destiny? No, me lo siento. No voy a esperar para una intervención mística. I'll take care of them. Myself. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through. Otherwise, Marie's death will have been in vain. You're, uh, the voice of reason, Piers. As always. Ah, it's you again. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Listá, calísta. Hola, ya que estás aquí. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Piers. Chief West is here with Sullivan. Bradley. You take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. Chief, you got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops. We base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. And where are they? I don't see them. I don't see them. Well, well, yeah. Adios. You bet I will. I don't see you. You're not. You know, I don't know, I don't know. You're not. I don't know. que ya saben si el ángel es el video ¡Bye!